Enamorándonos, uno de los programas más famosos de televisión azteca, da mucho de que hablar por las acciones que realizan los participantes, en esta ocasión fue el turno de la bebesita de formar parte del ámbito viral. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos Deep compartió un vídeo en el que mostraba a la mujer guardando silencio, moviendo los labios y al final dedicando una canción. Lo insólito del asunto es que la canción Me Niego, de Rake, al parecer iba dedicada a Lapicito, un acto que también hizo llorar a la bebesita y que generó diferentes reacciones en Facebook. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios mencionaron que mientras Lapicito no estaba en el foro ella andaba, supuestamente coqueteando con otros amorosos y flechados que iban al programa. Algunos usuarios no dudaron en apoyar a la joven, enviándole palabras de aliento e invitándola a mejorar, otros cibernautas la empezaron a atacar por sus recientes actos, en los que estuvo involucrada con otros amorosos del programa Enamorándonos. Le duele que Lapicito la engañara y él está como si nada y se la pasa de fiesta en fiesta con su hermana gomita, bebesita, no es posible que te hagas la víctima y menos que lo dejes, cuando también saliste con Oscar, no llores bebesita, ese niño no te merece, ningún hombre que te engañe vale la pena, fueron algunos de los comentarios plasmados en la red. Gracias por ver el video.